Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos y bienvenidos al canal, soy Marti Cuadrado y hoy les traigo un video un poco diferente. Hace unos días hicimos en el canal de Twitch de Perry McQueen, les voy a dejar abajo en la descripción su canal para que lo vayan a chequear, una transmisión en vivo en la que jugamos a los Sims 4, yo la dirigí a ella y le propuse a ella el reto de a ver qué tan rápido conseguía que los servicios sociales se lleven a su bebé. Básicamente lo que hicimos fue hacer una sim, que la sim tenga una bebé y después esperar a que servicios sociales se la lleve. Y para conseguirlo había que descuidar a la bebé, básicamente. Fue una transmisión muy divertida, así que en este video les traigo todos los momentos más divertidos. Quiero contarles antes de empezar que yo viví durante muchos años en España, Perry es una amiga que conocí allá, así que es muy probable que me escuchen en el video hablar con acento español, porque cuando hablo con mis amigas españolas me sale de manera automática. Como que tengo un chip adentro, no sé cómo hago. Espero que lo disfruten mucho, los dejo con el video. Tú decides, Martina. Tú decides mis rasgos, puedes ponerme lo más difícil para que sea más uraña y le cueste procrear. ¿Vos querés que sea difícil o que sea fácil? Pichi picha, una media. El físico te lo dijo elegir a vos, que sea como a vos te guste, pero yo te elijo los rasgos. Yo físicamente y tú psíquicamente. Claro. Vale. Vale, pues la aspiración que quieras para una familia. Gran familia feliz. Vale. Y luego romántica, y luego ponle que sea sucia y solitaria. ¿Guarra o sucia? Guarra. 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 Uy, 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 uy. Bueno, al menos no me guste niñofóbica, menos mal. Eso sería muy fácil. A ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues hazlo como a ti te guste. A ver. Lo voy a poner bastante normal. O sea, le voy a poner una cara estándar, yo creo. Vale. Voy a dejar esto. Es independiente y moderno. ¿Es igualita a vos, Irene? Sí, seguro. Ahí está, guapísima. Me encanta. Mira qué estilo que tiene. ¿Cómo se puede llamar? Como Irene dice que es igualita a ella, pues se llama Irene. Irene, vale. Bueno, ya tenemos a nuestra Irene Perromore. Muy bien. Fantástica. A ver que tan rápido lo haces, ¿eh? Voy a poner un cronómetro. Venga, va. ¿Estás lista? Sí. Tres, dos, uno, ahora. Ya. Andate a una plaza o algo. Andate a una plaza, un lugar donde haya gente. Yo no tengo que haber gente. A ver. Bueno, ahora mismo nadie tiene ser este señor. Venga, pues pregúntale. Hazte amiga primero. Pregúntale, aloje sincero, eso. Alégrale el día. Está tenso. Sí, es que uno tiene suficiente carisma como para animarlo. Viste, es solitaria. Está triste porque está hablando con gente. Ya está contento él. Eso es un avance. Vamos un minuto a cincuenta, ¿eh? Vamos bien. A ver si se levanta para darme un abrazo. ¡Eh! ¡Que se abrazan, que se abrazan! ¡Ay, muy bien! No, no se han abrazado. Hay odio cuando se mete gente en las conversaciones. No te vayas. No, ¿dónde se va? Pídele que se quede a pasar el rato ahí. Está triste ahora. Ah, que ha pedido una bebida esta. Pobrecito, ¿por qué se habrá puesto triste de repente? O sea, igual es un poco intenso este hombre. Si no invítalo a tu casa. Creo que no me deja invitarlo. Pero podemos tener una conversación profunda. Tienes que desplazarte y ahí lo metes, como que se vaya contigo. Tiene un poco de cara de comer. ¡Joder! Y se acaba de ir volando. O sea, se fue a toda velocidad. ¿Qué hora es? Lo voy a llamar. Hay que invitarlo de vuelta. O sea, porque se fue como muy buenísimo, ¿sabes? O sea, como antes se tenía que ir, se fue. Dijo, bueno, te acompaño a la puerta. Hombre, más gente. Genial, más hombres. Vale, me están dando una bienvenida a la gente. Me cago en... Pero habla con él. ¿Se puede con el celular? Ahí está, ya está, ya está. Está subiendo en rosa. Invitar a quedarse a dormir. Iro por un bebé. Aquí está. Muy bien. Mira, haz shift tab. ¡Hostia! What the fuck? Vete rápido, vete rápido a hacer un test de embarazo. ¡Sí! De puta madre. ¡Vamos! ¡Lo tenemos! Listo, ahora ya se puede ir el señor. Ahora hay que pasar los tres días de embarazo. O sea, acaba de limpiar el baño. Este tío no lo queremos en nuestra vida. Ya no te necesitamos. ¿Se enojó? Ah, está haciendo mala con él. Muy bien, me encanta. Criticar técnicas de ñuqui ñuqui. Eso, muy bien. Dar a entender que su madre es una llama. Me parece estupendo. Mira cómo camina tú enojado. Uy, uy, que tiene mala reputación ya. Voy a dormir y luego voy a ser mala con la gente. Va a tener mala reputación ya. Ya. Está bien, porque es solitaria. Así que esto se va a poner contenta estando siendo mala con la gente porque va a estar sola. Bueno, ahora estos dos días de embarazo se puede hacer lo que tú quieras. Me hace mucha pena ser mala con un bebé, pero bueno. Bueno, pero no vas a ser mala con él. O sea, la idea es no cuidarlo. El bebé va a llorar, va a pedir comida, todo y tú ni caso. No, pero no puedes beber. ¿Por qué? Estás embarazada. ¿Y qué? Quiero que me quiten el bebé. Pero el bebé tiene que nacer. Vas a matar al niño, dice Irene. Sí. En los Sims no existen eso en realidad, pero sería genial. No le voy a hacer que nazca ya desviado. Peléate con esa, sí. Con la Morgan esa. La pelirroja. Va a salir el bebé deprimido. Y bueno, eso queremos, Irene. Que salga deprimido. Que salga pocho. Vamos 20 minutos. Joder. Son enemigas ahora. Está muy enfadada. No le va a dar un infarto. Esperemos que no le dé un infarto porque ahí perdés el reto. No, 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 no. No caerás a breva. Uy, un aliado. No le veo sentido a seguir hablando con Lucas, pero bueno, pondré buena cara. Vale, Morgan me la pela también. Es mi enemiga. ¿Qué dice? Que un conocido suyo le ha dicho que le caigo mal. O sea, Morgan. Qué perra mala la Morgan. Anda cotilleando por ahí. Joder, todo el rato no hambre la tía, ¿eh? Las embarazadas tienen hambre y tienen que ir al baño, las dos cosas. Hay un plato en el baño ahí. Sí, hace bien. Todo huele mal en esta casa. Me encanta. Hay moscas, o sea. Estupendo. Cuanto es mejor. No quiere una gran familia. Parto inminente. Venga, hombre. A parir. La fricón. Igual si parimos en el fricón, no sale fricón. Yo no me voy a oír los nomos del jardín. ¿Qué club es ese? Lo que la gente piense de ti es importante y he oído que ahora hay alguien que te odia profundamente. No nos interesa la vida de Morgan. No nos interesa. De verdad que no. El váter está sucio. Tía, no voy a limpiar el baño. Quiero que el niño crezca en el peor ambiente posible. Y ponemos al bebé en el baño. Lo voy a poner aquí. Detrás de todos estos puestos sucios. Pobrecito. Hemos creado un monstruo. ¿Qué estás haciendo? No, no, no. Necesito cura, necesito cura. Necesito cura. Recoger cosas. Dejar todo hecho. Una mierda, por Dios. Pero si es guarra. ¿Cómo se va a poner a recoger cosas? Ay, Dios mío. Da luz, por favor. Es que es increíble. Está tardando más por no dar a luz. Realmente. Bien. ¿Nombre? ¿Es un niño? Sí. Eleuterio. Eleuterio. Eleuterio se llama. Voy a comer, pero solo tú. Luego revueltos con bacon delante de Eleuterio, que seguro es tan brillante. Estás pobre, tío. Pobrecito. No soy mala, es un reto. El reto es ese. Ay, cómo llora. Se durmió. ¿Por qué es negro? Ostras. Está con sombra, me parece. ¡Olé! Se han llevado Eleuterio. Ya está. ¡Ya! ¡Tal rápido! Toma, no me duró ni una noche. Lo puse al lado de los platos llenos de mierda. Ni una noche me ha durado. ¡Es un drama! Muy triste. Bueno, pues tardaste 35 minutos. ¿No puedo recuperarlo? No, ya está. Se lo llevaron. Se está riendo viendo la tele. Ya está. No le ha preocupado que se hayan llevado Eleuterio. Le importó nada. Es que es solitaria. 35 minutos de reto. No lo puedo creer. Ahora que intentamos que se muera. Vale, me encanta. ¿Cómo hacemos eso? Ponla a cocinar. Ponla a cocinar algo súper difícil. A ver si se le siente la cocina. No. Y vete a Urbanitas, al San Mishuno y hay uno de los puestos de comida donde puedes conseguir un pez globo de esos nigiri. Un pez globo, exacto. Para que se envenene. Hostia, mira, le hice un grafiti por encima. Porque soy mala persona. La otra opción, si no, también es cansarla mucho. Cuando esté roja de energía, la mete hacia una piscina y se muere enseguida. Tantas opciones para matar a los Sims. Sí, sí, me gusta, me gusta. Lo malo es que no hay nigiri de pez globo por aquí. ¿No hay pez globo? Pues métete en el modo construir. Y pon un ojo. Hostia. Eres hacker, eh, Martina. Pon un puesto de comida japonesa, creo que es. Hostia, esta señora es un mapache. Hay una señora vestida de mapache. Y una muerta. ¿No me puede matar un muerto? Un fantasma. Vamos a hacer nigiri de pez globo para morirnos. Ya hemos conseguido que nos quiten un bebé. Los de servicios sociales. Y a morirse. ¿Qué nivel de cocina tiene? Tres. A lo mejor no sale. Tienes que tener un nivel bajo de cocina para que sea mortal. Es que no tienes espacio en la cocina para cocinar. Asco. Está todo sucio. Calidad mediocre. A ver, genial. Acerca la cámara en su cara, eh. Quiero verla morir. No creo que se muere. De mala calidad o ingerirlo de mal humor. Casos leves de muerte. Pues que siga comiendo. O comerlo de mal humor. ¿Cómo la ponemos de mal humor? Ya lo sé. Que venga Morgan. Pero invítala, no te vayas. Si mueren las dos. Ah, una fiesta. La fiesta de la muerte. Sí. Por Dios, muérete. La gente está comiendo, eh. Sí. Oh, sí. Ay. Ah, pero no sé yo. No, es Lucas, creo. Hostia, el padre. Mataste al padre de tu hijo. Sí, tío. No pienso suplicar por él. Que se muera. Y otra más, se murió. Sí, empiezan a pirar los cuerpos. Ay, esta también. Joder, vaya matanza. Estamos entiendo. Irene se está muriendo. Tres muertes seguidas. Todo junto. Récord. Me muero. Buenísimo. Creo que murieron cuatro de finales. ¿Y quién se quedó viva? Morgan. Morgan ganó esta vez. Game over. Martín, ha sido un placer, placerísimo. Ya repetiremos esto en mi canal, en tu canal, en el canal que sea. Pero yo encantada. Me ha gustado. Yo también. Lo pasé muy bien. Yo pensaré algún reto para ti. Vale, genial. Me encanta. Ese fue todo el vivo con Perry. Creo que lo pasamos muy, muy bien. Espero que a ustedes les haya gustado el video. No se olviden de chequear su canal de Twitch, que va a estar abajo en la descripción. Espero que les haya gustado mucho este video. Si es así, no se olviden de darle like abajo en el pulgar para arriba. Y de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis videos. Subo todos los martes y todos los sábados. Así que nos vemos el próximo día. Chau, chau.